Un palo barco y la formación de Alemania, Juan. Lehmann en el arco, en el fondo el 3 Friedrich, el 17 Mertesacker, el 21 Metzelder, el 16 Lamm, en la mitad de la cancha el 19 Schneider, el 8 Frings, el 13 Balak, el 7 Bastian Schwansteiger, los delanteros el 11 Kloje y el 20 Podolski, los dos nacidos en Polonia. Confirmado Alemania, ya estaremos con la formación argentina. Y el cuerpo técnico del conjunto... ...de derecha a izquierda. Abondan Cieri, Colochini, Ayala, Geinze Sorin, Lucho González, Mascherano, Maxi Rodríguez, Riquelme, Crespo y Carlos Tevez, el equipo argentino con tres cambios con relación al que jugó contra México. Colochini por Scaloni, Lucho González por Cambiazo, Tevez por Saviola. Y ya se nos viene el comienzo del partido, ya comenzamos a vivir y a palpitar Argentina-Alemania. Aquí en Berlín, vamos a ver el seleccionado argentino de fútbol. Entonces, Balak, Schwansteiger, Podolski, la reunión, el toquecito va a Podolski, le pega al arco, la pelota a las manos del pato. Bondan Cieri reteniendo la pelota del arquero argentino dos tiempos. La tira Roberto Bondan Cieri y mete la contra, se la tira para Román, qué buena pelota para Román. La mete Schneider, la mete Schneider, bala acá afuera, bala acá afuera, habrá salido para Argentina. Aguanta Argentina, el 18, la pelota al área, la saca de cabeza como podía Roberto ya, la viene buscando Lucho. La baja en el área, la media vuelta, el arco, afuera, afuera, afuera. Habrá salido para Argentina. Volvió a llegar Alemania ahora con esa media vuelta de Mertesacker. Le quiere un gol olímpico, le da a Riquelme, va cerrado. La terminó sacando casi como un defensor, Sorín. Se quiso cabecear en ataque, habrá salida del arco para Alemania. Mira la pelota para Román, para la derecha, esperando abierto. Estaba Crespo, va para armar media vuelta en el área, buscando para fin, la tiene el goleador, la tiene Hermano. Está marcando mano el árbitro. Ha marcado mano a Crespo. Me pega acá, dice Crespo. Lleva el respaldo con Pablo Várquez, tiro libre para Alemania. Mano de Crespo, perdón. En el árbitro muy amable. Estaba Don Mitchell, señoras y señores. Final de los primeros 45 minutos. Aquí en Alemania y Berlín. Ya terminó el primer tiempo, Argentina cero, Alemania cero. La pausa y comenta el partido Juan Pablo Várquez. Ya retornamos. La cabeza, la toca Riquelme, viene para Lucho González. Por atrás Crespo. Ahí viene para Maxi, va encarando, viene Maxi. Ya levantó la cabeza, va Maxi, mete el centro. Se desvía la pelota, tiro de esquina. Habrá tiro de esquina. Pegar Riquelme. Mira Román, la pelota en área. ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina, la Argentina, la Argentina, la Argentina, la Sala. Las parejitas en el área, el envío se va cerrando, había penal de Ayala, grande como una casa. Menos mal que no te vio el área, pero el penal que hizo Ayala. Y la contra para Argentina, esperando tres pobres en el medio, viene Maxi. Lo va a... Bondanzieri, se viene Franco a la cancha, se viene la variante en Argentina. Viene Leo Franco a la cancha, golpeado Roberto Bondanzieri. Una baja sencilla en Argentina. Agarrá confianza de arranque nomás, va Svanteiger, le pegó al arco. Salida del arco para Argentina. ¡Fuera! Habrá salida para Argentina. Svanteiger dijo, recién entra, voy a probarlo. Había un solo hombre en la barrera y había seis compañeros en el área. ...de la cancha, se viene cambiazo en Argentina, ¿eh? Se viene cambiazo en Argentina. Se va Riquelme, ¿eh? Se va Riquelme, el seleccionado argentino. La variante, la modificación. Afuera Riquelme, adentro cambiazo. ...minuto de tiempo adicional. Bájeles por regalar, la pelota pasó, le queda la pelota de Carlitos. Va Carlitos, va Carlitos, va Argentina. Carlitos, 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 dale, hacelo Carlitos. A la derecha para Maxi. ¡Está! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer, señores! Lo tuvo Maxi, remate seco al arco. El error en la salida. No pudo tomar la pelota. Hernán ya ha salvado alemán. Argentino, cocho. Quedan diez minutos para dejar la vida. El lateral para Alemania, lo hace Balak. Le queda la pelota, Alam. Otra vez para Balak. No tiran sobre el área. Esperando por Olsk, Borovsky. De cabeza, va a trajo el cabezazo. El gol de Alemania. El gol de Alemania. Acaba de marcar Closet de cabeza. El partido está muy duro. Le dan diez todavía. Le dan diez todavía. Todo empezó en una pérdida de Sorin en la mitad de la cancha. Closet, se viene en Emil. Agota a las variantes de Alemania también. Cinco goles. La dejan para Lucho. Espera Maxi, espera Maxi, espera Lucho. Lucho, para Maxi, para Maxi, para Maxi, para Maxi en el área. Y eso que puede. Amarilla por simulación. Le van a mostrar la amarilla a Maxi. Por tirarse. Manotazo de Lehmann, eh. Manotazo de Lehmann a Maxi Rodríguez. El asistente. Debería haber visto el manotazo de Lehmann. Echa bien el cruce encarando. Le quiere pegar al arco. Espera Carlitos para el medio. Va pasado. Está. Bandera arriba. Muy bandera arriba. Todo inmanidado. Adelantado estaba Carlos Pérez. Cuando Cávez se va para atrás. Lucho González se ha salvado Alemania. Libre para Argentina. Al área, al área. 40. Este se termina. Este se termina. A ver, Argentina. Por el paso a semifinal. Le Lehmann a Maxi. Pelota al área. Habrá que hacer Sorín. El pitazo del árbitro. Esta vez finaliza el partido. Que se podía esperar. Se ha terminado. La saca Neville. La mete Neville. Pelota en el área. Hay que sacarla. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Hay salida del arco para Argentina. Ganaba Metzelder. La decisión correcta. La ejecución no fue la mejor. Pero fíjense cómo termina el primer tiempo suplementario. Se ha terminado el primer tiempo suplementario. Final de los primeros 15. Argentina 1. Ayala. Alemania 1. Y a 15 minutos de los penales. Esperemos que lo gane Argentina antes. Ahí viene dominante la pelota. Recordamos en buen estado. Podocchio con Cor. En Alemania. Sorín, Maxi, Macheran y Cruz en Argentina. La va sacando Colochini. Y la tira Colochini. Venía para Carlos Tevez. Domina Carlos. Levanta la cabeza a Tevez. Le pegó al arco. ¡Lima! Bien Carlitos. Atrapó el arquero. Buena, buena. A Belskruz. A Belense. La saca de cabeza como podía Bala. Ahí maneja la pelota Tevez. Y la tira Carlitos. Viene para Colochini. Le domina Colochini. Apunta a Colochini. Le pegó al arco. Ahí salida para Alemania. Argentina ha rematado más desde afuera del área en este... Ahí viene para Colochini. Se levanta el público alemán. Colochini. La mete Colochini. Le salió al arco. Le salió al arco el envío de Colochini. Se ha salvado Alemania. ¿Y cómo computamos esto? Como un remate al arco de Colochini. Lo busca Cruz detrás de Metzelder. Y el balón va... Al romper la garganta la pelota en el área. Va para Cambiaso. La sacan de cabeza. La viene buscando Lucho. La corre Ayala. La tiene Podolski. Presiona Lucho. Balón que se va a lateral para Alemania. Ha apetado el árbitro. Nos vamos a los penales. Franco será la esperanza argentina. Hay penales para ver quién sigue en la Copa del Mundo. Hay que tapar el pie atrás. Vanneville. A ver Leo. A ver Leo. A ver Leo. A ver Leo. ¡Oh! ¡Gol! De Manneville. 1 a 0 en Alemania. Estuvo cerca el arquero argentino. ¡Va Cruz! ¡Ahí va Cruz! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡1 a 1, 1, 1, 1, 1, 1! ¡Empate Cruz para Argentina! Le da bala. Franco en el arco. Gol. De Alemania. 2 a 1. Ahí va Sala. Atapó el arquero. Acaba el tapar y ponía a Alemania. Alemania gana 2 a 1. Apodolski. Apodolski. Gol de Alemania. 3 a 1. Apodolski. Ahí va Rodríguez. Gol de Argentina. ¡Vamos! 3 a 2. Está el partido ahora. Qué bien pateado el penal por Maxi. El arquero adivinó toda. Aborovski. Gol de Alemania. 4 a 2 con Alemania. Minuerro aguantó hasta último segundo la estirada de Franco que fue para el otro lado. No podemos cerrar. Va el cucho. Va Cambiaso. A Cambiaso. Cambiaso. Tapar al cuero. Señoras y señores. Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo. Alemania eliminado el argentino. Alemania en semifinales de Copa del Mundo. Gracias por ver el video.